Hola mamás y papás, estoy aquí con mi amado y preguisoso Tomás y yo quiero hablar con ustedes un tema que yo creo muy importante que es sobre la mudanza de temperamento nuestros cachorros pasan por diferentes etapas de desenvolvimiento emocional yo ya hablé aquí con ustedes sobre esos temas y durante esas etapas ellos pueden llegar a mudar de temperamento igual cuando ellos son filhotes, ellos son más brincalones, ellos dormen demasiado y cuando ellos vienen adultos, ellos van a continuar durmiendo porque son muy preguisados pero no tanto como filhotes, pero también pueden brincar menos el temperamento de ellos muda, pero ese no es el problema el problema es cuando el cachorro llega a ficar un poco agresivo cuando llega a la próxima y el rosna o cuando da nada se pega así y el rosna bueno esto puede ser por varios motivos, el Tomás no fue un cachorro fácil no fue mismo y yo ya incluso creo que ya compartí con ustedes algunas veces que yo tenía miedo del Tomás sí, yo tenía mucho miedo del Tomás porque él me rosna, por ejemplo si caía algo en el chón me lembro de una vez muy bien que él pegó un algodón yo fiquei desesperada y yo dije, mi Dios, el algodón y yo intenté tirarme la boca de él y él me rosna, él no me dejó y él comió el algodón infelizmente, yo fiquei súper asustada, yo tenía mucho miedo de él como yo digo, los cachorros lloran o no son miedo, lloran a nuestras emociones entonces si usted sentir miedo de su cachorro, él le va a llegar y va a hacer lo que quise con usted bueno, continuando con el tema yo no entendía que el Tomás pasaba por diferentes etapas, que yo tenía que me posicionar y enseñarle que no puede tener ese tipo de comportamientos entonces comencé a estudiar y descubrí que ellos pasan por diferentes etapas a cada determinado tiempo y entonces su cachorriño, mudar un poco, no se preocupe a veces es normal, pero es importante también que usted cree una rutina es importantísimo que usted cree una rutina con su cachorro una rutina de comida, una rutina de brincar, una rutina de paseo ellos necesitan eso para estar más equilibrados emocionalmente y así evitar que ellos desenvolvan esos comportamientos indesejados pero a veces es inevitable, como yo digo entonces es importante que usted estudie sobre eso para que cuando ocurra, usted saiba cómo reagir, ok? y bueno, yo quería hablar sobre eso el Tomás continúa durmiendo todo el video y me cuéntame aquí en los comentarios como que ese cachorrillo ya mudó o tuvo alguna mudanza de temperamento o no lo tuvo y nos vemos en el próximo video si usted tiene alguna sugestión de video de tema que quiera ver aquí me cuéntame aquí en los comentarios que yo voy a hacer entonces, gracias por acompañarme hasta aquí y un beso ¡Gracias! ¡Gracias!